muy buena gente aquí estamos en mesa bueno hoy les voy a enseñar como tener un canal si es que lo saben porque yo sé bueno lo primero de todo es que tienes que si quieres ser lo mismo un showtuber como los otros o si quieren ser el mío eso dejen en los comentarios si quieren ser como uno de los otros como soy yo pueden ver bueno tienen que tener esta esa cosa la que está ahí que tiene una m ahí está paso 2 hacer cualquier vídeo en lo que ustedes se le dé la gana bueno pero como entrado en mi micrófono paso 1 descargarte esa esta aplicación que le acabo de enseñar paso 2 te va a aparecer una pelotita y tienen que hacer cualquier vídeo y después no lo puedo mostrar porque no se puede tienen que entrar ahí a su corte al vídeo y después después cuando lo hagan le va a aparecer le va a aparecer como se dice como se dice esta cosa la esta cosa la que está a la par de la imagen del internet a la par eso es bluetooth lo tienen que apretar y ahí van a esperar y van a ver su propio vídeo y después le ponen nombre y después tienen que esperar le van a aparecer dos nombres tienen que poner de arriba para ver un cuadradito que tiene letras lo tienes que poner y listo ya subiste tu vídeo hay tienes que entrar a ver hay tienes que entrar a ver bueno lo demás y de ahí pueden crearse su filtro bueno no filtro su como se dice su imagen del canal pueden ponerse una imagen de ustedes una de otros como showtuber como fénix y después bueno eso es todo suscríbanse y toquen la campana y también para crearse pueden tienen que hacer esto para crearse su canal y ponerse su nombre su nombre de canal tiene que entrar aquí donde está en el medio como pueden ver estos son mis vídeos mis propios vídeos que obviamente son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve son nueve y ustedes solamente tienen que entrar aquí bueno, perdón, perdón quiero que lo muestre mi cara así es mi cara no se puede no se puede no se puede mostrar mi cara no la mente no se puede mostrar mi cara no la mente no se puede bueno no se puede mostrar una máquina de ser este es este 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 es el final del video lo que es lo que es 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 es